2, 1, 2, 100 derecha 1 fondo larga, se cierra 3 ras fondo derecha 1 fondo larga, se cierra 3 ras fondo 50 bip, derecha 5 menos tarde, se cierra 6 larga 5 menos tarde, se cierra 6 larga 140 140 izquierda 3 fondo larga, mira Ramón izquierda 3 fondo larga, 40 ese es 3 fondo larga, 40 derecha 2 fondo derecha 2 fondo, 50 izquierda 7 menos tarde, se cierra 8 menos larga, se cierra izquierda 7 menos tarde, se cierra 8 menos larga, se cierra 100 100 derecha 1 fondo con derecha 2 fondo larga en lomo, 170 2 fondo larga, 170 170 derecha 2 fondo fondo, bien ras derecha 2 fondo fondo, bien ras, 40 lomo de 20, 20 derecha 5 menos, larga ras lomo de 20, 20 derecha 5 menos, larga ras con izquierda 6 larga ras, se cierra 7, larga ras con izquierda 6, larga ras, se cierra 7, C 6 larga, se cierra 7, C con derecha 6, menos 7, C derecha 6, menos con izquierda 4 a fondo ras izquierda 4, fondo ras, esta 30, derecha 5, larga, se cierra derecha 5, larga, se cierra 20, izquierda 7, tarde 20, izquierda 7, tarde ese 7, tarde con izquierda 8, larga, están juntas con izquierda 8, larga izquierda 8, larga 25, derecha 8 menos, redonda y larga que sube derecha 8 menos, redonda y larga que sube 40 prolijo, eh 40 izquierda 7, ras, larga se cierra 8 izquierda 7, ras, larga se cierra 8 se cierra 8, acá 30 30 derecha 8, larga, larga, redonda sale fondo derecha 8, larga, larga, redonda sale fondo por la huella 20 izquierda 5, larga puede fondo se cierra 7, menos, ras, larga 5, larga puede fondo se cierra 7, menos ras, larga se cierra 7, menos, ras, larga 10 derecha 7, redonda, larga al fin se cierra poco, ras 10 derecha 7, redonda, larga fin se cierra, poco, ras fin se cierra, poco, ras 50, con la huella 50, izquierda 8 Menos, menos, tarde en 90 grados Izquierda 8, menos, menos Tarde en 90 grados 30 30 derechas, 7 menos Ras, redonda C Derecha 7 menos Ras, redonda C Redonda, eh 50, salí C Izquierda 6, menos, larga No Ras, 6 menos, larga No Ras 30, derecha 4, fondo larga Derecha 4 Fondo larga Con lomo fondo recto 4 fondo larga, con lomo fondo recto 50 Lomo fondo, ahora está el final, eh 50, lomo pequeño, fondo 1 40, lomo pequeño Fondo 2 Ahí cuando no avance el auto, eh Top La 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 la